¿Cuántos golpes han lanzado sus manos? ¿Miles? ¿Cuántos habrá recibido su rostro? ¿Su vida? Desde que en su adolescencia llegó a Stockton hace unos 50 años. Nosotros los mexicanos que venimos, no importa la raza, venimos a superarnos. Queremos ser más. Un sueño que llevó a Álvaro El Yaqui López a conocer a la única mujer que ha amado, su esposa Beatriz. Me gustó, amor a primera vista. Quien también se enamoró de él y le presentó a su padre, un promotor de boxeo. López le pidió que lo entrenara. Yo le dije a él que no más quería ser barbero con mi papá. Un acto de amor que impulsó una de las carreras más legendarias y respetadas en el mundo del boxeo. Una trayectoria especialmente famosa por su pelea contra Sahar Mohamed en 1980 por el título mundial semipesado. Era muy duro para agarrar una pelea del campeonato, porque no más había dos organizaciones y había ocho campeones del mundo. Y López quería con todo su corazón, toda su alma, ser uno de ellos. En el octavo episodio, su contrincante quiso dejarlo tirado en la lona. Sentí caliente mi cara. Y al sentir yo lo cálido, yo sé que ya estaba cortado. Me agarran las cuerdas y yo estoy aquí boxeándolo y tirando combinaciones también. ¡Pum! 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 López es picking a lot of the walk out, Tim. López con el buen left foot. Él me tiró unos golpes abajo y arriba y lo bloqueé yo. Agarré con un gancho, un gancho, izquierda y un derechazo. Y luego un recto, izquierda y un recto, derecha y un left foot. Y cambiamos. López acarició el cinturón, pero casi al final de los 14 rounds perdió la pelea. Una derrota que siempre estará con él. Yo quería ganar la pelea. Hice todo lo que pude. Me bajé con él. Estaba dolido mi corazón, pero así es. Dios no quiso que fuera campeón. Cinco veces peleó Jackie López por el campeonato y las cinco veces no conoció la victoria. Y a pesar de que jamás fue campeón dentro del cuadrilátero, fuera de él, para muchos, definitivamente es un campeón. Spinks, López, López Silva, con varias décadas de boxeo colocadas en las paredes de su gimnasio, Fat City Boxing, Stockton. Decenas de menores son entrenados por el Jackie y su personal cada semana. ¿Y muestran promesa a estos jóvenes? Entre ellos, Brandon Esparza. Tiene un golpe rápido y fuerte para alejarse de los otros golpes, los que le dio la vida. Este gimnasio me ha ayudado mucho a salirme de las calles. Y fue en la parte y salió en la frente. Su hombro muestra la cicatriz de un balazo recibido hace unos años. No quiero morir y llevarme lo que aprendí de mi suegro. El move, ¿ok? El move. In and out. Quiero enseñarle a los jóvenes. El buen boxeo. No es nada más atirar golpes. Es una gran cosa. Y aquí lo miro como un segundo papá. Él creído en mí. Hace unas semanas, el luto llegó al gimnasio. Sahar Mohamed, contra quien libró esa gran pelea hace 24 años, falleció, llevándose una buena parte del corazón boxeador de López. Viajó a Filadelfia para despedirlo por última vez, para despedir al rival del ring y al amigo fuera del cuadrilátero. Al mirarlo así, es como si estaba descansando para subir al ring. Con el fallecimiento de Mohamed, se fue un pedazo de su pasado. El campeón que no pudo ser, pero su legado vivirá por siempre en las manos y las vidas de sus pupilos. Dios no me dejó ser campeón. No sé por qué, pero me siento como si fuera campeón. Nunca fui campeón, pero en mis ojos es un campeón. Es un campeón y es uno de los mejores boxeadores que yo he mirado en el mundo.